o no lo ha dicho nada los señores y me quitaron me quitaron hasta el pan todo el pan el pan y la señorita me tuvo que tomar yo yo la comida no preocupa ya ven para acá te doy un súper consejo no digas que subes al techo no digas que subes al techo sí pero no lo digas es un consejo porque técnicamente no se puede porque valora te sabes no no lo digo en serio lo digo en serio sí sí pero igual sólo quería ver cómo era sí sí lo sé sí lo sé pero me entiendes a lo que me refiero que sí no te preocupes es que estoy que a la noche al final y tienes que ver las papeletas luego te contesto ahí tienes y por lo menos puede comer algo quitar el susto muchas gracias pero madre mía no debería quitar toda la comida son los desarmados y le dije damos trocito de pan y no me lo quiso dar no si no a mí también me la quitaron toda la compañera qué malditos bueno que nos esperamos de gente que inclusive roban a niños madre mía le ha pasado algo señorito a oliver a oliver le robaron y le amenazaron con dispararle y también lo metieron en la tienda ah bueno sí en el propio atracco estaba dentro de la tienda pero eso bandido no tiene colazón es decir señorito oliver por la mañana estaba pescando lío y lo va a un dólar y medio pobrecito si esta misma gente creo o sea no es la misma gente pero me entiende algo profundo en plan más o menos dio la misma descripción madre mía madre mía madre mía madre mía Bueno. Pues bueno, ha estado peligroso día, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Yo menos más venirlo por camino de pegado a lío para no encontrar a bandido. Hay que ir al alejado camino cuando va por sitio peligroso. Bueno, buenas. Hombre, buenas. ¿Cómo están? Buenas. Ah, oí los disparos mientras dormía. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo todo, nada más querés me enfiar a lavar las orejas. Yo había venido para la vela al Melo, pero policía aquí estaba todo celado diciendo ¡Fuera, fuera! Sí, ¿sabes? Sí, los agarraron siempre porque iban en un carro. Al parecer se escaparon. Ah, a ver. Cerraron un carro tan lejos. Sí, dicen que había más esperando. Sí, había muchos esperando, concretamente. Ay, mira, pues sí. Madre mía. Pero es lo que... lo que dijeron la cena. Está bien, bueno, pues hay que tener más cuidado, ¿eh? Váyanse con cuidado. Anden, no anden solos en las noches. Que están poniéndose dura la cosa. Sí, sí, sí. Déjenos dormidos todos aquí, don Chino. Bueno, señores, yo creo que me voy a retirar. Voy a descansar un poco. Pues... Alquílate algo por aquí cerca, porque no sé yo si salir de Blackwater es buena idea. Sí, me haré arroba. Me puedo quedar aquí, si quieren, pero cobro 10 dólares. Bueno. Vale, lato, vale, lato. Entonces, ¿qué lato? ¿Qué pasa? Nada, me voy. Nada, no te preocupes. Ya, ya nos vemos, ¿vale? Sí, sí, sí. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana, suerte. Vaya día. ¿Cafecito o caballeros? Sí, por favor. Sí, señorita. Sí, necesito un... Lo menos. Y dame comida, porque ya que me la han robado. Ah, te robaron la comida. Sí, toda, toda. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, toda. Ay, no, hombre, no te preocupes, Mija, yo te invito a unas sopitas de pescado. Gracias. 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 Ahí están los cafecitos, ¿cuántas es? Son diez pollos, diez pollos, no mucho. Ah, gracias amigo, gracias. Pensando en ahora que... Viste de rica, la señorita, ¿cómo ves que la dejaron? Se come, ah, ya le invité una sopita para que tenga... Es que nos quedemos en la cercanía de Bob, al menos por un tiempo. ¿Y qué hacemos? Vamos a Valentine y que nos aserven por el camino. Por eso digo, quedarnos en la cercanía. Aquí. Yo pecado lo he acabado. Porque tal cual estás, llegas a estar mejor y... Bueno, podemos ir por secundarias que conozco y fiarnos mucho. Hombre, sí, con estos unos platitos, vas a ver, van a salir bien buenos. No me perdonaría. Oiga, Vicky, no le hicieron nada, Vicky. Es que... No quedarme quieta, que es lo que pasa. No, dos platitos más, para darse a mi hermano. Sí, claro. ¿También lo robaron? No, no, él no. Eso, nosotros lo pamos. Pero... Pero cuánta gente es la Vicky, tú sabes, tú estabas ahí... Eh... Eran tres. Eran tres. Vale. Estaba en mitad de una conversación y no me entero. ¿Qué me habías dicho? Perdona. Que yo estar bien y yo no quedarme quieta. Eh... Eh... Sigh... Sé perfectamente que estás empagada y que quieres hacer algo. Vale, yo también quiero. Pero los has escuchado, son ocho, ¿qué vas a hacer?, ¿qué vamos a hacer?, porque si vas tú y yo. No, pero si tienes que ir donde han ido ellos, no, porque llegamos a estar aquí más, por puerta atrás, los roberos, ¿viste?, sí, pero no podíamos hacer nada aquí. Cuando ellos trabajan, ni siquiera los cazarrecompensas pueden meterse. Para que te hagas a la idea de... El trabajo del cazarrecompensas es cuando se pone cabeza a una persona, eh, se le pone precio a una persona. Hasta entonces, cualquier cosa que hagamos no pueden llevar a Shishika. No lo sé. ¡Muy bien! Además, no me apetece demasiado la idea de que pase alguna desgracia, ¿sabes? No, no me apetece. 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 ¿Qué te parece si le pido un favor a Finn y damos un pequeño paseo para relajarnos un poco? Me imagino que barco, ¿verdad? Sí, es la única vía segura que tenemos ahora mismo. Si quieres. Sí, adelante, ¿por qué no? Vale. Lo siento por tener que estar tan encima. Pero, bueno, ya sabes. Buenas. Lo de ver quién y no quién trabaja. Hola, chicos. Hola, chicos. Buenas, buenas. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal estoy? Bueno, a ver, viene estar esta mujer. Se han cambiado y molesto, pero a ver. Porque, en fin. ¿Os habéis enterado de que a los Reines le quitaron absolutamente todo? Al final no sé. Comida incluida. Ah, lo de la comida, ¿no? Pues sí, sí, les quitaron la comida. Y les negaron el comer. Déjame a mí actuar como un rasteador, no te preocupes. No, no les negaron comer, no les negaron comer. Solo tengo que descansar. No, a todos preguntaron que sí que tenían que comer y beber. Ah, pues Romy... Y eso te lo confirmo yo porque lo estaban gritando. Ah, pues... Ah, vale, vale, vale. No es que he hablado con Romy y se conoce que Romy en un momento necesitaba comer. Preguntó por un trozo de pan. Y ya antes de atarles les dijeron, queréis comer, ni que sube, ni que sube, ni que sube y ya después les aparo. Ah, vale, 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 vale. Es que ahí sí que no estaba presente. Es que claro, vengo de hablar con él. Claro, tranqui. No, sí, de que les han quitado algunas cosas raras sí que tal, pero... Claro, eso ya nosotros no... Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Claro, nosotros no registramos cepillos y lazos. Claro, a ver. No preocupes por eso. Si el caballero considera que le han quitado esos pertenecios, ya nosotros ahí no podemos ni pinchar. Sí, lo de los lazos y cosas equinas... El lazos sí lo entiendo, pero el cepillo ha sido raro. Sí, pero en plan, eso no preocupa mucho porque eso... Tengo como 20 en el almacén, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero el cepillo. O sea, a ver, yo sigo preocupada por el pobre cepillo, en plan... Sí, no sé. ¿Qué tan buenas cerdas debería tener ese cepillo? Sí, la verdad es que... Sí, la verdad es que... Las mejores del condado, no ves que las... ¿Qué hace...? Sí, me haces un favor. A modificar. ¿Qué sucede? Eh... Para relajar un poco el ambiente, por si me prestas un poco el barco, ¿sabes lo que debería? Te acompaño y ya está, tampoco no es tanto problema. Eh... Tu mujer. Sí. Ah, bueno. Bueno, te arrancaré el motor, pues, que es difícil. Déjame arrancar el motor, venga. Es que no lo entendí. No, 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 ya lo entendí, perdóname. Es que ando un poco... ¿Qué haces en un arbusto, reina? Escuchar, como ese suelo. ¿Qué escuchas? Ah, eh, no hace falta apagarle el motor, eh, pero... ¿No has aprendido que no deberías meterte en arbustos? Es que si no se come todo el agua. Bueno, tú de acá, mejor dicho. Tened cuidado con el viaje en barco, que además no están las cosas muy... Eh, justamente vamos en barco porque es lo más seguro que tenemos ahora mismo. ¿Hasta dónde vais a ir? Nada, ahí enfrente. Vamos a estar... Eh, como... Eh, como si estuviera andado en un paseo, técnicamente. Sí. Ah, vale. Hablando en barco y tal, vale, sí. Sí, sí, sí. Cotilla. Hombre. No, no soy cotilla, corazón, pero tengo que saberlo porque es pasada. Si no te preocupes. Katerin, estoy que a la mínima que pase algo, me trajo el cuello de Arancur un bocado. Sí, sí, sí. Estoy intentando mantener el humor. Por eso, por eso mismo me la voy a llevar yo en barco, para que se relaje un poco. Es que... A ver, no. Tranquilo. Porque no puedo salir a cazar. No puedo cazar, no puedo hacerlo. Claro. Me están haciendo daño a la gente que hay en puerta. Están amenazando. Sí. Y te juro que salgo cuchillo y me voy a matar gente. Eh... Lo dicho. Ha arrancado. Muchísimas gracias. Venga, anda. Parecita. Ya sabes, palanca para abajo, para atrás, para arriba, para adelante. Muchas gracias. Y cuidado si veis barcos con banderas negras, huid de esos. Eh... Y si es azul, avisadme, que les doy un saludo. Ah. Y si es morado, tengo permiso para disparar. Si es morado, salimos por patas. Bueno, si es morado y tiene otros colores, coge. Eh... Porque eso es de otros países. Jajaja. Nah, es... Es duro o mal. Vale, vale. Pero si tiene... Si tiene muchos banderas, desinojadlo, que es un barco de... Eh... Vale. No sabía yo que... Que no va el... Porque siento lo... Porque siento que lo de quemar con el botón no me he sentido. Que... Eh... Cuando yo digo cosas, no lo entiendes. Pero cuando lo hice la... Eh... El resto sí lo entiendes. Cárate, cárate, cárate. Vale, vale. Es que ahora estoy más pispada. A ver. Sí, sí. A ver. Vámonos. Vámonos. Ahora la pregunta del millón. El barco... Obviamente no tiene conciencia. No es como el caballo. Vale. No te río que los barcos se pongan a saltar y a huir de cosas, ¿sabes? No, pero digo, a lo mejor dice... No, mi dueño. No. Es que no, porque creo que de aquí no salimos. No, no. Ya... Ya de... A partir de aquí la verdad que no... Ya no llegamos. No, no. A partir de aquí ya... Intentar nadar para allá. Dejarse flotar, porque si no... No, yo... Yo tengo buena guanta. No sé correr, no nadar, ¿vale? Yo te llevo, no te preocupes. Ah. Es que esta zona me encanta. La verdad. Es cercano a la ciudad, pero cuando amanezca, te darás cuenta... En plan, cuando anochezca y amanezca, te darás cuenta del porqué. Creo que era este el punto. Exacto. Vale. Pues ya te digo. No sé, estoy esperando al di... No sé, estoy esperando al di... No sé, estoy esperando al di... No sé. No sé, estoy esperando al di... Y ya mewagen...